Hay cerveza, Taniacito, hay chichita colorada Yo amaneceré bailando juntos con mi enamorada Yo amaneceré bailando juntos con mi enamorada Aquí hoy es de nosotros, hoy en la feria de Custerbo, ¿desde dónde? Estamos trabajando con el café del chivino San Ignacio Pero nuestra cocequilla es cocequilla americófila de Custerbo San Ignacio, no te vayas sin una cachadita Y yo... Ahí está, él la tiene cachadita Yo sin una cachadita no me voy Salud, salud la cachadita Y mientras nuestra chinita Enadipora ya se va probando la cachadita y un poco picadita Bailusa, continúalo, oígaste por ahí con nuestro cañacito Pero esta vez ya en Copita, spin, spin Miren lo que me ha invitado esta china landosa ¿Qué me vas a invitar a ver? Quieren emborrachar, dice, hay de un saltado Cañazo o agua tiende, como se llama Ollón, o también un huay Hay, hay varias, o sea Miren, o sea, no hay que generalizar siempre en Cajamarca En diferentes provincias, distritos de pueblos Tienen una manera de llamar al trado En algunos le llaman cañazo, en otros aguardiente O bojito, huapay, yonque ¿Y para ti qué es? Yonque, yonque, aguardiente o bonito también Cuando estás así, también es cañacito Ahora sí, sería de lo fuerte Salud por este gusto, tal con las puterinas Se acolgó bien Ay, 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 está guay Pa borrachas No está tan fuerte Dos a dos, oígaste Que vean, aprendan de dos A ver, aprendan de bolas chinas, cajamarquinas Dos a dos Como que al final tiene un sabor Único, ¿no? No sé, no sé, para qué Pero dicen que mientras más dulce es Te hace romper la cabeza Y mientras así es más dulce Para bajar la grasa Ya saben, las dos, aquí estamos ya Nuestro cañacito Para que no nos podamos No nos podamos No, no, no No, no Físimas, mis dos Puedes probar la cachadita La copita del huashpay del cañacito Vamos a darle un bailecito Picaditas ya Mayor de ti De nuevo quise quererte Por poco llego a hablar Si han terminado Todas estas mis esperanzas Solamente tenistas no quedan Si han terminado Todas estas mis esperanzas Solamente tenistas no quedan Sigues igual Sigues igual Sigues igual Ya tienes tu camino Los pasos son los mismos Gracias te doy Por tus enseñanzas Soy una mujer de mucha experiencia Gracias te doy Por tus enseñanzas Soy una mujer de mucha experiencia Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo Que me quiere Encomiendo al mar Ya no quiero Tus cariños Porque tú me has traicionado Ahora tengo Amor nuevo Que me quiere Encomiendo al mar